pasaportes negociado a la vista editorial los irreverentes el de los pasaportes es uno de los contratos más grandes importantes del ministerio de relaciones exteriores desde hace 15 años este proceso lo adelanta la poderosa empresa thomas greg and son de los hermanos bautista además del monto del contrato cerca de 200 mil millones de pesos está el componente estratégico pues según se ha indicado no hay muchas compañías con la experiencia y capacidad de cumplir con el objetivo de elaborar los pasaportes de los colombianos documentos que requieren de unos estándares de seguridad específicos petro y su círculo inmediato empezando por el cuestionado canciller leiva han hecho hasta lo imposible violando las leyes para evitar que el contrato les sea adjudicado a la empresa los bautista alegando que en la reciente licitación sólo participaron ellos el gobierno no está luchando porque el proceso de los pasaportes sea transparente todo lo contrario desde que comenzó la administración petro este portal ha denunciado que el hijo del canciller el señor jorge leiva valenzuela ha metido sus sucias manos en el día a día del ministerio de relaciones exteriores empezó promoviendo nombramientos de amigos suyos para continuar con la contratación de personas cercanas a él particularmente en el equipo jurídico que ha enfrentado las demandas de nicaragua ante la corte internacional de justicia de la haya como fue el caso de carolino larte para terminar intrigando en la mega adjudicación del negocio de los pasaportes en los pasillos del palacio de san carlos del ministerio de relaciones exteriores se refieren el hijo de leyva como junta el baile en colombiano es un apodo bastante fuerte pero que define muy bien la situación pues el señor leiva valenzuela al igual que el vástago del presidente de los eeuu tiene una marcada exclinación por la estructuración de negocios en los que se mueven multimillonarios recursos públicos la salida de la peligrosa marta lucía zambora de la agencia de defensa jurídica del estado no va a ser pacífica ni discreta esa señora que se mueve con destreza en los peores los azales no guardará silencio ya empezó a dar primeras señales de un muy posible entramado de corrupción advirtiendo que el hijo de leyva organizó una reunión en parís para impulsar el famoso negocio de los pasaportes que nadie se llama engaños la zamora no está teniendo un gesto en redes ni de transparencia ella está hablando porque el gobierno le pidió la renuncia si estuviéramos frente a una persona decente que no lo es habría hecho pública la información que involucra leyva valenzuela tan pronto la conoció no lo hizo guardó los datos con el fin de usarlos cuando fueran útiles para sus propósitos pedro que no es un portento de honradez ha dado a entender que el proceso de tomás que son trazas de corrupción que se investiga hasta el fondo tanto los intereses que haya podido tener zamora como los de jorge leyva porque en ese negocio escasea la transparencia y abundan protagonistas turbios y maniobreros